Los contratos de emergencia para la obtención de material sanitario durante la pandemia siguen trayendo cola. Y es que el Gobierno de España ha decidido fiscalizar los más de 2.000 millones de euros que se utilizaron para la obtención de material sanitario. Para ello se utilizará al Ministerio de Defensa. Pero ¿quiénes serán los encargados de fiscalizar estos contratos? Los encargados serán los Margaritos Diego Iñiguez y Rosario García, íntimos y personas de gran confianza de la Ministra de Defensa Margarita Robles. Cabe destacar que en el caso de Rosario García es la mujer del jefe de gabinete de la propia ministra.